La rectora de la Universidad del Sinú, Elías Bechara Zainum, doctora Adriana Suárez de la Cutir y el Contralor Departamental, doctor Omar Lozano Flores, firmaron un convenio de cooperación y colaboración entre las dos instituciones, fortaleciendo la alianza de nuestra alma mater con este ente encargado de control fiscal. Bueno, primero que todo agradecerle a la doctora Adriana Suárez, rectora de la Universidad del Sinú, a todo su equipo de trabajo, doctor Manuel Salvador Nulles, quien ha estado pendiente, activo de la firma de este convenio. Desde el año pasado estamos articulando esfuerzos con la academia y qué mejor inicio de año y es la firma de este convenio con una universidad que está acreditada en alta calidad como la Universidad del Sinú, una universidad que es nuestra. Con la firma de este convenio vamos a manejar conjuntamente todos los programas, planes y proyectos en pro de la educación de nuestro departamento. Hoy es un día histórico, es el primer convenio que firma la Contraloría con una entidad educativa de alta calidad como la Universidad del Sinú y esperamos que este sea el comienzo de todas estas capacitaciones y así poder articular todo nuestro motor de trabajo al servicio de los cordobeses.